Edison Flores, Aldo Corzo y jugadores de la U destrozados tras la eliminación de Universitario de la Copa Libertadores. Reacciones en caliente. Así iniciamos con un video más de Gol Viral, así comenzamos con las mejores novedades del día de hoy. Universitario de Deportes perdió 1-0 ante Botafogo en el Estadio Monumental y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2024. Fue una derrota dolorosa para los cremas, no solamente por quedarse sin posibilidades de clasificar a los octavos de final sino porque en el trámite del cotejo dominaron al elenco brasileño pero no concretaron las ocasiones que generaron. El DT Merengue, Fabián Bustos, terminó satisfecho por el rendimiento de sus dirigidos, calificó de injusto el resultado final y resaltó que no debieron irse con las manos vacías. Incluso repasó algunos datos del compromiso que sustentaban sus palabras. Creo que hicimos un buen partido contra un gran rival, pero hubo un resultado injusto para nosotros, sin quitarle mérito al rival. Tuvimos un solo error que eso no cambia el plan de juego. Tuvimos más posesión que ellos. Recuerdo más de 10 tiros de esquina contra cero. Remates al arco más que ellos pero nos faltó las situaciones claras, algunas de Ureña y otras más como las jugadas de Andy Polo. Situaciones de peligro que, lamentablemente, habíamos convertido en goles anteriormente y hoy no se pudo. No merecimos perderlo para nada de ninguna forma, declaró Bustos en conferencia de prensa. El técnico argentino aseguró que los merengues compitieron, pero señaló que la falta de efectividad fue el principal motivo de la derrota. Asimismo, resaltó como aspecto positivo los retornos de José Rivera y Cristófer González, quienes se encontraban lesionados de cara a lo que resta del año. Cuando fluyes y tienes efectividad, te acercas al resultado que mereces. Hoy tuvimos esa fluidez, pero carecimos de efectividad. Es el único partido en casa que no hemos hecho goles. Es el único en Copa en el que no hicimos gol. Es bueno recuperar al tunche y a cancha. Están bien y nos van a ayudar en esta recta final. Duele porque queríamos hacer historia, pero creo que hemos competido bien. Pero eso sé que para mucha gente no es importante. Pero la forma en la que compitieron estos chicos es buena para acortar distancias con equipos más poderosos, añadió. Este jueves, Universitario de Deportes perdió con Botafogo por la quinta jornada de la Copa Libertadores, poniéndole punto final a la ilusión de meterse entre los 16 mejores de la competencia. A pesar de lo duro de la derrota, Edison Flores se mostró tranquilo por lo ofrecido en el terreno de juego por parte de sus compañeros, quienes le jugaron de igual a igual al equipo brasileño durante los más de 90 minutos que duró el partido. Sometimos a un rival bueno. Es parte del partido lo que se da, y bueno, no pudimos quedarnos con el triunfo. Pero estoy contento por la actitud de todos mis compañeros. Sostuvo el mediocampista del combinado merengue en zona mixta tras el partido contra el Fogao. Edison Flores sabe que es duro analizar un encuentro tras perderlo, pero considera que Universitario de Deportes mereció un poco más de suerte en el resultado final ya que hizo los méritos necesarios para, al menos, no perder ante el oponente de turno. Esto es fútbol y no pudimos quedarnos con la victoria, pero la actitud y la victoria son cosas que resaltar. A veces uno habla de lo que es justo, pero los resultados son los que mandan, declaró el futbolista nacional tras la eliminación del elenco estudiantil en el Estadio Monumental. Finalmente, Edison Flores destacó la entrega de sus compañeros de equipo en el juego entre Universitario de Deportes y Botafogo. Y es que el mediocampista nacional sabe que no fue una mala presentación de los de Fabián Bustos quienes tendrán que pasar rápido la página para meterse en el torneo local. Nos vamos satisfechos. No es el resultado que queríamos, pero el rendimiento y la entrega de mis compañeros me dejan tranquilo, agregó el Orejas, confiando en que el equipo sacará un mejor resultado en su última presentación copera, la cual podría llevarlos a Copa Sudamericana. Ahora veamos las declaraciones tras la derrota de Universitario ante Botafogo. Vamos a tratar de seguir corregiendo errores y pensar en el partido en Cusco porque va a ser ocasional. ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo se cae? Bien, bien, bien. La verdad, como te lo repito, cuando perdemos, perdemos todos, ¿no? Así que ya toca levantar la cabeza y darle la vuelta a la página rápido porque nos faltó concretar mejor las jugadas. Un error puntual nuestro y esos errores te cuestan este tipo de partidos, ¿no? Controbar un rival difícil, pero como lo repito, ya tenemos que dar la vuelta a la página rápido porque se nos viene un partido ahora de lunes. Bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Uno tiene ocasiones, se ve mejor que el rival, pero un error no puede tostar y esto es la Libertadores, ¿no? Era eliminado de la Libertadores. Bueno, el tema, cómo hemos venido jugando, creo que el partido más feo que jugamos fue allá en Brasil con ellos mismos y ahí los últimos tres lo hicimos muy bien, pero bueno, gente de fútbol toca la vuelta a la página y concentrar en el campeonato nacional. Bueno, tenemos que ir el todo por el todo, no nos podemos quedar con las manos vacías y vamos a intentar ir a sumar ya tres o por lo menos un punto que también nos puede servir. Sí, en primer tiempo y en segundo tiempo creo que lo tuvimos en el arco de ellos, creo que no son el monstruo que hemos pensado, pero bueno, son cosas de fútbol y bueno, lastimosamente le toca a la vuelta a la página. Sí, como dije, sometimos a un gran rival como es Botafogo, creo que jugamos bien, agresivos, estuvimos para adelante, pero al final son los resultados que mandan y no pudimos obtener la victoria, pero la actitud y el funcionamiento que tuvimos creo que estuvo bien. No, igual al final esto es este fútbol, a veces se mete, a veces toca obtener los resultados, a veces la metemos, a veces obviamente nos falta eso, pero al final, como dije, este fútbol y somos lo que estamos ahora y yo estoy muy contento con todo el funcionamiento y rendimiento de mis compañeros. Muy bien, ¿querías hacer un apunte, Michael, de seguir con la pauta? ¿Un apunte sobre este partido? No, 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 estabas conversando en la pauta sobre algo que tenía que ver con lo anterior. Que ahora el lado tiene en pocos días la oportunidad de olvidarse un poco de este partido, de esta eliminación de la pauta. No, tiene que dar la vuelta rápido, no se puede caer ahí. No se puede caer ahí. Hace un mes, ha sido el más más importante del año para la U. Después me dirán, no, la gran final del torneo y en fin, sí, puede ser, pero este mes definía apertura, define todavía y Copa Libertadores. Y el lunes se juega el, se juega el apertura, porque si la Ugan en Cusco, es muy probable que, que, o sea, el último partido de la Uja es de local con Chancas, ha mejorado Chancas, pero uno ve difícil que en el Monumental le ha partido Chancas a la Uden, pero. Hablase, Cristal debería ganar los dos y después entrarían en la diferencia de gol. Sí, claro, no, porque están cerca y si Cristal le gana a Comercio, que debería, si Cristal no le gana a Comercio, sería bastante dura la crisis, ¿no? Pero Comercio está último, ¿cómo? Y calculo que si le gana, le van a ganar por alguna diferencia de gol que le va a permitir llegar a la última fecha por encima de la U en diferencia de gol. Hoy la U perdió la posible clasificación aún más en la etapa de Libertadores, pero en las próximas dos semanas podría conseguir la Sudamericana y el título de la apertura. Sí. El único equipo que yo recuerdo que hizo algo parecido, de ganar y la apertura, haciendo una buena campaña a nivel internacional fue Melgar, hace dos años. Y ahí hay un buen ejemplo de un scouting con un delantero, que es la propuesta, ¿no? Sí. Y también lo que es el ejemplo de formar futbolistas. Para mí el clasuro va a estar lindo, porque Melgar es otro equipo y yo creo que Alianza está mejor de lo que empezó la temporada. La U sigue arriba, Cristal va a asegurar, va a corregir, contratar algo a mitad de año. Bueno, en Alianza ya es todo un logro, por lo menos es la información que está dando vueltas, de que la idea sea sostener al técnico después de la Copa, ¿no? Es cierto, Chichos se quedó el año pasado porque ganó la apertura. Alianza también el año pasado ganó la apertura, empezó a jugar Copa Libertadores, pero no fue buena la Copa. Pero quedó debilitado con la Copa. De hecho, ganó la apertura y en la fecha 5 pierde con boys y sale. Yo creo que Restrepo va a salir bien parado de este semestre, me da la impresión. Kevin Pacheco, ¿ya hay una información sobre el respaldo? Lo aseguro, ¿no? Lo aseguro, el respaldo. Yo no sé si el partido de Brasil sale muy mal, que en Brasil siempre se puede ir muy mal, eso es una opción. Pero yo creo que Restrepo va a seguir. Y creo que es una buena noticia para Alianza. Así finalizamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Gracias por seguirnos y suscribirse a un video más del canal. ¿Creen que la U termine accediendo a la Copa Sudamericana? Déjanos tus sensaciones y nos vemos en la próxima.